La cortina es tremenda Bien, aquí estamos con el señor Roberto Gargarela Muchísimas gracias por estar acá Bien, la cortina, la música le da como una cosa tremenda Puede ser terrible lo que pase aquí Gargarela es doctor en Derecho y Sociólogo Tenés una lista así tremenda de máster, doctorados y otras cosas Es profesor de Teoría Constitucional y Filosofía del Derecho en la Universidad de Itela Y tenés una cátedra en la UBA Por este lado tenemos a Moca que es politólogo Y nada más Y otras cosas que no vamos a andar diciendo quién es Bien, habíamos concertado más o menos algunos temas para charlar En principio, bueno, si nos preguntábamos si vos ves una continuidad del kirchnerismo con las políticas de los noventas, del menemismo y de la alianza O si ves una ruptura, una novedad Bueno, me parece claro que hay continuidades y rupturas Pero no es todo lo mismo, digamos, las rupturas están, pero también están las continuidades y las continuidades que me parece son muy importantes ¿En qué? Bueno, las continuidades están en muchos funcionarios, en muchos miembros de la legislatura, en muchos gobernadores, en muchos intendentes Y eso ya da un marco importante, digamos, gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernador de la provincia Bueno, ese ya es un punto de partida Y luego uno podría ir punto por punto, digamos, yo había pensado algunos En términos de desigualdad y pobreza, el kirchnerismo mejoró mucho la situación respecto del 2001 Pero estamos en términos similares, por todos los datos que yo conozco, con la época del menemismo En términos de desigualdad y en términos de pobreza En términos de concentración económica, me parece que también hay una continuidad En términos de represión en la protesta, más allá del discurso, lo cierto es que en la época del menemismo hubo dos muertos En la época del kirchnerismo hubo 16 En términos de estatismo o no estatismo, ahora, digamos, hay un discurso y una práctica de estatismo También con luces y sombras, porque ver a Roberto Dromi liderando la privatización en la época del menemismo Y aquí, estando detrás de las estatizaciones en esta época, digamos, hace ruido En términos de tratamiento de minorías, el menemismo tuvo un discurso espantoso Y la práctica fue extraña, digamos, porque sensible a algunas presiones Por ejemplo, presiones internacionales, dictó la ley de cupo Y dictó la ley, digamos, de... Reconoció la personalidad jurídica de la CHA cuando había hecho algún dictamen espantoso, digamos Desde el Estado hacia la homosexualidad El kirchnerismo hizo avances también importantes, como la ley de matrimonio igualitario Que yo fui a defenderla al Congreso, estuve en el Senado, estuve en la Cámara de Diputados La ley de identidad de género, o sea que también hay algunos avances que son importantes En términos de participación política, ambos gobiernos han apostado por una baja participación política Más allá del discurso, digamos, aquí con mayorías propias No se ha hecho nada de todo lo que la Constitución exige para poner en marcha, digamos, mecanismos de participación Entonces, eso, hay continuidades y rupturas muy importantes Ahora, Roberto, en algún momento, hace pocos años, en el 2009, escribiste que el kirchnerismo era conservadurismo Sí ¿Seguís pensando de lo mismo? Porque más allá de las rupturas o no, si ya lo pones en conservadurismo, estamos hablando de... Bueno, a ver, fijémonos en los sistemas de alianzas Yo creo que si hubiese algo relevante, digamos, de progresismo en el kirchnerismo Yo pienso que, obviamente, la misma hostilidad que en algún momento se le muestra a Daniel Scioli Yo creo que a veces, por razones entendibles No se la hace con Infrano, con Alperovich, con un montón de gobernadores Digamos, que han tenido una política muy nefasta en términos de derechos Digamos, de represión a los QOM, de represión a las comunidades aborígenes De represión, digamos, a los que protestan en Río Negro, en Santa Cruz Entonces, bueno, yo creo que si eso no se nota en el sistema de alianzas Tanto a nivel político de las gobernaciones de provincia como a nivel, digamos, empresarial O sea, ahí también uno ve cuál es la estructura Entonces, otra vez, más allá del discurso, veamos las alianzas sindicales Bueno, a ver, seguramente tenemos opiniones distintas Pero yo creo que en el sindicalismo anidan grupos, digamos, muy nefastos Y hay enormes continuidades en quienes son los aliados ahora y quienes eran antes Entonces, eso es un problema A lo mejor decir, es conservadurismo, es una provocación Yo lo puedo entender Pero, digamos, que hay continuidades muy fuertes Eso también es innegable, digamos Me parece que es difícil negarlo Pero es difícil también, ¿con quién te vas a liar? Pero, a ver, digamos Si ya están los gobernadores, ya está En el momento en que se mueren dos indígenas, digamos, de la comunidad QOM en Formosa Yo puedo elegir, ir a hacer un discurso con el gobernador y aplaudirlo O puedo, digamos, restringirle fondos O puedo mandarle señales Eso es O sea, obviamente que hay opciones para aliarse con otra gente En todos lados Pero, a ver, digamos, ese era el discurso de Kirchner Por el cual todos miramos con simpatía en el minuto uno del kirchnerismo Ah, qué bien Era lo que el propio Kirchner denunciaba Y eso uno lo aplaudía Digamos, yo estaba a la expectativa, digamos, de qué pasaba No me entusiasmé Pero decía, ah, me parece excelente si se va por esa línea Reforma política, transversalidad Y todo eso se cayó Se cayó en el minuto dos Entonces, ese era el discurso que el propio Kirchner tenía Era posible hacer otro tipo de alianzas ¿Vocá? Sí, yo comparto con Roberto el punto de que Como todo proceso político tiene continuidades y elementos de ruptura Las continuidades las expresó bien Roberto Por lo menos en parte comparto Porque además es parte del origen El dato genético El kirchnerismo no viene de una revolución popular El kirchnerismo viene de una elección donde sacó el 22% Está en un país donde los partidos políticos de siempre Conservaron buena parte de sus recursos Sobre todo a nivel provincial Con culturas y subculturas en las unidades subnacionales muy asentadas Es decir, esas continuidades Que son continuidades en constante conflicto Ahora, yo pondría el acento No tanto en una enumeración de las rupturas Porque podría caerse fácilmente en slogans Sino en la naturaleza de la ruptura Y en la naturaleza histórica Y en la naturaleza epocal de las rupturas Yo creo que hay una ruptura central Que hoy la estamos viendo muy graficada Por la crisis que vive el mundo Por la situación que vive Europa Que es la ruptura entre un modelo Que no es solamente un modelo económico Que tiene un fuerte esqueleto económico Que son las políticas del consenso de Washington Y que más allá de las políticas del consenso de Washington Vienen de la década del 70 y del 80 Con la revolución neoconservadora de Thatcher y Reagan Esto que está haciendo agua en el mundo Especialmente en Europa Es parte de la ruptura del kirchnerismo El kirchnerismo cambió el concepto de crecimiento Sobre la base de la concentración de la riqueza En pocas manos para que derrame Por un concepto desde abajo Desde el consumo, desde la demanda agregada Aumentos de salarios Incorporación de millones de personas Que estaban fuera del sistema jubilatorio Por la perversidad de la desocupación del modelo neoliberal Asignación universal por hijo Empoderamiento al movimiento obrero Si se habla del movimiento obrero Hay que decir que el kirchnerismo tiene ahí un Digamos un sello de origen indiscutible Más allá de las querellas y de las polémicas Completamente legítimas Que hoy tiene en su interior el movimiento sindical El que restableció los convenios colectivos de trabajo El que reactivó el conflicto sindical Con las patronales para conseguir mejoras En los salarios y en las condiciones de trabajo Esto reconocido no por el kirchnerismo Reconocido por la OIT Tomado como ejemplo por la OIT Entonces a mí me parece que hay un cambio de época muy fuerte Que además no es un fenómeno argentino No es una isla No estamos hablando de que el kirchnerismo inventó algo Que estaba fuera de la agenda Hay un hilo de continuidad y de comunidad Con los procesos que se dieron en Bolivia En Brasil En Ecuador En Venezuela Cada uno con naturaleza y con formas distintas Porque hacen a la idiosincrasia y al régimen y al sistema político Pero a mí me parece que Argentina hoy Con el kirchnerismo y desde el 2003 Pero particularmente en los últimos 3 o 4 años Yo diría particularmente a partir de la etapa Más conflictiva del kirchnerismo Que se abrió con el conflicto agrario de 2008 Hay una disposición reformista profunda Como no la hubo nunca Como se insinuó en la primera etapa de Alfonsín Pero como no la hubo nunca A ver, vos tenés datos Que esto es un proceso que va en contra de la concentración económica Yo no los tengo Si vos mirás La igualdad El país La igualdad creció Bueno, diferimos en los datos Si vos mirás En términos de la concentración económica Yo entiendo que las empresas siguen siendo muy pocas Extrangerizadas Más que en la época del menemismo Si vos mirás El país se ha convertido en un país de monocultivo Los grandes productores de soja Son los que concentran la riqueza agraria Luego, digamos Fíjate las apuestas que ha hecho el kirchnerismo En términos económicos Uno, en relación con la soja Esto es algo que nos debería preocupar a todos Dos, en relación con la megaminería Que no implica estar en contra De la explotación de cal No, es explotación de minas a cielo abierto Con todo lo que eso implica En términos de agua En términos de contaminación En términos de avasallar a poblaciones indígenas Y tres, digamos Fíjate los modos en que se ha alineado El gobierno Las cabezas del sindicalismo Y ciertos grandes grupos empresarios Como Ejemplo extraordinario y trágico De la UGOFE Y digamos Que termina con la muerte de Mariano Ferreira En donde El gobierno Con Cúpulas empresarias Y cúpulas sindicales empresarias Estaban explotando tercializados Lo quieren admitir o no Eso es así Es una tristeza Pero ese es un modo de desarrollo económico Que se ha escogido Obvio que eso es complejo Y hay más cosas Y la asignación universal La aplaudimos Eso es así Pero el otro está Y tiene que ver con un modelo Muy básico En el campo Digamos En la minería Y en la relación De gobierno-empresas Vamos por partes La extranjerización Tiene un símbolo Claro La principal empresa del país Acaba de ser nacionalizada En un 51% YPF Los capitales españoles Han sido Limitados Y se ha conseguido La mayoría Accionaria De YPF Que es una recuperación De soberanía energética Que es uno de los puntos De rupturas centrales Es otra discusión ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hace después? Eso está siempre Muy En el recurso Y en la estrategia Discursiva De las oposiciones Con toda legitimidad Pero los hechos concretos Dicen que YPF Hoy es mayoritariamente Argentina La soja Es una pelea Muy compleja Y la mega minería La soja Quiero decir La soja Quiero decir Que el principal adversario Del kirchnerismo Yo no sé si vos recordás Un editorial de Huergo El especialista agrario De Clarín Donde después De la elección Del 2009 Habla de que triunfó La república verde De la soja Contra la línea Matanza-Riachuelo Es una vieja Querella política Y las retenciones Y particularmente Las retenciones móviles Iban al corazón De la acumulación sojera El hecho es que después De 10 años Con mayorías propias Pasamos del 50% De las tierras Cultivadas con soja Al 80% ¿A vos no te llama la atención De que en el Congreso Incluidas sectores De la centro-izquierda Votaran a favor En contra de la resolución 125 Que era justamente Recuperación de renta Del núcleo más Monopólico de la soja ¿No te parece que eso Pinta algo de la realidad política? Me parece que la realidad política Está pintada Por el hecho de que Hay mayorías propias Desde hace años Y lo primero que hace El gobierno nuevo De la presidenta Es dictar una ley Antiterrorista En lugar de dictar Una ley de reforma positiva O sea ¿Por qué no lo dictan? Lo pueden dictar hoy Hoy a la tarde ¿Por qué? En vez de expropiar Una empresa fantasma Cosa que Que también digamos Para cualquier aliado Alquinarismo Debería Es una cuestión Que da vergüenza Las mayorías propias La dejó de tener Durante dos años Y fue para mal Del sistema político Y para mal De la democracia argentina No estuvo bien Del sistema político En esa época Por todas partes Pero hace años Que tiene O ha tenido Mayorías propias Durante años Y el tema de la reforma impositiva El tema de la reforma impositiva Yo quiero decirte Roberto Que durante dos meses Las clases dominantes del país Tuvieron en vilo La estabilidad democrática Por una cosa Que es mucho menor De la reforma impositiva Que supongo que vos querés Que es la mía Digamos Una reforma impositiva Progresiva Una reforma impositiva fuerte Pero en Argentina Así como hubo apoyo mayoritario Para el matrimonio igualitario Lo ha habido Lo hay Por la ley No por la ley Por el decreto Digamos De asignación universal Porque la gente No lo rechaza Y por la ley de medios también Y por la ley de medios también En el pueblo sí Yo estoy de acuerdo Pero no en los sectores Más importantes Pero la ley de medios También lo sabemos Digamos O sea También es complicado Y merecemos ver esa complejidad En la ley de medios Si a mí me dicen Que una democratización De la palabra Por la cual yo he abogado siempre Y escritos desde hace 30 años En la materia Si la democratización De la palabra Va a venir de la mano De Manzano y Vila Yo no lo creo Pero de dónde sacas eso Hace el proceso menos creíble Es que son los grandes grupos Con los cuales El gobierno pacta Digamos En compra Digamos No, no Eso no es así Roberto Porque además Si no hay un vínculo Entre Manzano Vila Spolsky Y el gobierno Yo no entiendo nada El vínculo lo construye Discursivamente Clarín Vila y Manzano Es un ejemplo Así como lo fueron Julio Ramos Y como lo fue El diario Crónica Héctor Ricardo García De sectores de la burguesía Vinculados con capitales En los medios de comunicación Perjudicados por un monopolio Vos no podés decir Que Vila Manzano Protesta Para ayudar al gobierno Eso que lo diga Deja que lo diga Van der Kolbe Pero a ver La democratización de la palabra Obviamente que tiene que alcanzar A Clarín Y a todos los grandes grupos Porque peleamos Por la democratización de la palabra Ahora Lo dice cualquier analista De la ley de prensa De la ley de medios Lo que ocurrió Lo dice Martín Becerro Lo dice una cantidad de gente Inteligente Que ha opinado en la materia Lo que ha ocurrido Es más concentración Menos controles Formación de otros grupos dominantes Entonces No es una situación interesante No escuchamos más huichis Hablando Más comunidades Tobas Sabés que está bloqueada La ley de medios Sabés que está bloqueada Por un operativo Pero obviamente que está hackeada De todos lados Obviamente que va a estar hackeada Por las malas razones Y por las buenas razones Pero los huichis Por ejemplo los matacos Los mapuches Tienen una radio Gracias a la ley de medios En la localidad de Los Toldos Los huichis Y todas las comunidades indígenas De las cuales estamos hablando hoy No solamente por el kirchnerismo Sino por el proceso de América Latina La ley de medios No es una cuestión Para mirarla en tres años Roberto Y eso vamos a coincidir Yo trabajé siempre O escribí siempre A favor de la protesta Porque entiendo que El sistema institucional Ha cerrado las puertas A cantidad de gente Que no se pueden expresar De ninguna manera Y eso no ha cambiado No ha cambiado Sigue habiendo cantidad de gente Y un ejemplo extraordinario Ha sido Y trágico nuevamente Ha sido Todo lo que ha pasado Con el tema Del transporte público O sea Un millón de personas Afectadas todos los días Hoy Ha habido un gran cambio Después de la tremenda Tragedia del once Las cosas están mucho peor Ha habido encubrimiento La presidenta dijo Vamos a esperar las pericias Para actuar con toda la fuerza Han esperado las pericias Para dilatar el proceso No se ha investigado nada Entonces Es esta idea Investiga la justicia ¿Cómo vamos a confiar? ¿Cómo uno va a confiar? Si no le dan señales Si a uno le dan señales Interesantes La gente Digamos Del común Todo el mundo Ahora te pregunto Roberto Aprovechando lo que decís De buena leche Digamos que te conozco Digo ¿No te parece Que la recuperación de YPF La reforma de la carta orgánica Del banco central La política de desendeudamiento No tener al Fondo Monetario Internacional Metido como actor político central La reestructuración De las relaciones Entre mercado y Estado No son señales Yo digo No te estoy diciendo Que eso Te convierta En lo que obviamente no sos Pero no son señales No, pero a ver El proceso Es complejo Y tiene luces sombras Y yo también hago autocrítica En el sentido de que Uno tiene que reconocer más luces Y no solamente ver lo negativo Yo eso lo entiendo Pero me parece Que un intelectual Yo digamos No me quiero calificar Al intelectual Pero digamos Quienes escribimos Pensamos Tenemos voz pública En algún modo Bueno Es muy importante Que insistamos En los aspectos críticos Yo trabajé durante muchos años Con una persona Que era asesor de Alfonsín En materia de derechos humanos Que era Carlos Nino Así es Bueno Digamos Estábamos Había un relativo entusiasmo Por lo que se hizo En materia de juicios A la Junta Pero eso Nadie tuvo empacho Al menos De la gente con la que yo he trabajado Al menos hablo por mí Digamos De criticar absoluta y radicalmente Todo Cuando viene el pacto Digamos Con los sindicatos Que antes se habían denunciado Cuando viene El plan austral Cuando viene Obviamente Digamos El punto final O sea Y eso es Algunos logros importantes Que cualquier gobierno tiene Y aplauso para todos los gobiernos Que tienen logros Pero no nos tiene que llevar A que eso Nos impida criticar Si uno Ayuda al gobierno De turno Cuando le dice Mire Está esto mal Está esto mal Cuando vemos Bueno Pero es eso Digamos Cuando vemos El INDEC Hay que hablar a los gritos Mire Es una ridiculez Es decir Es una falta de respeto A todo Es decir Se puede comer con 6 pesos diarios Es una falta de respeto Yo compré un agua Hoy 7 pesos Digamos Estoy pensando Roberto La sutil diferencia De lo que decís vos Y lo que yo pienso Porque en el derecho A criticar Y la independencia intelectual Creo que vamos a reconocernos mutuamente Que tenemos No tenemos por qué rendir examen Ninguno de los dos Me parece que la diferencia Está en el lugar político Que cada uno ocupa Y el intelectual ocupa O no ocupa El lugar político Como el almacenero El trabajador gráfico O cualquier ser que camina Entonces yo Me parece Mi lectura es esencialmente política Política en el siguiente sentido Yo no construyo Un decálogo De lo que anda bien Y un decálogo De lo que anda mal No construyo Una lista de lavandería Estoy viendo una tendencia Que yo tengo 60 años Y tengo actividad política De hace 45 Nunca vi en la Argentina Un proceso político Que desafiara Al establishment En la raigalidad Que propuso El kirchnerismo Entonces espera Eso no quiere decir Que yo compre Todo lo que ocurre Y yo regularmente Hago observaciones críticas Ahora Eso No lo estoy diciendo Para trasplantar Lo que yo siento A lo tuyo Porque vos te podés Ocupar Podés ubicar En un lugar Legítimamente distante Intelectual Pero quiero decir Que políticamente Hay razones Para pensar Que estamos en un proceso Que se hacen Las cosas Que la relación de fuerzas Habilitan a hacer No acepto la descripción No es un lugar distante Uno Está atravesado Por las tragedias De todos los días Que las ve En el transporte Que utiliza En el transporte público En la desgracia Que es Usar el transporte público En la Argentina Que el tren Que yo uso Se descarrea Cada dos días Pero además Porque nuestros silencios Van de la mano De gente que muere Y gente a la cual se tortura Digamos Todos los días No digo que este es El régimen represivo No es el estalinismo Pero hay que hacerse cargo La Comisión Nacional Por la Memoria Digamos De la provincia Presentó Hace el martes Un informe Creció el 30% De la tortura En las cárceles Creció el 30% De la represión armada En las cárceles Creció el 31% De las muertes Digamos Eso es una manifestación Interesante Mirar esos lugares oscuros Porque son los lugares Donde no aparecen los controles ¿Qué hace el Estado Cuando no lo miran? Hace eso Esa es la realidad cotidiana Otra realidad La vimos con otra ventanita En Salta Es la tortura cotidiana Entonces No quiero ser catastrofista Pero digamos No puede negarse Que convivimos Con violaciones De derechos Muy graves Es el catastrofismo Te diría Roberto Más que el catastrofismo Que en eso no Digamos La muerte es una catástrofe Me parece que El esfuerzo que tenemos que hacer Juntos Desde distintas perspectivas Es historizar lo que estamos viendo Ponerlo en la historia Porque vos me decís La provincia de Buenos Aires Está peor En la década de 70 Estaba CAMS En la provincia de Buenos Aires Esa es la herencia Y la policía de Dualde Y la maldita policía de Dualde Y el caso Cabezas Roberto ¿Por qué no historizamos un poco? Pero historicemos El kirchnerismo Convertió el blumberismo En ley Ese fue un error Convertió el código penal En un francés Ese fue un error Que se va a cambiar Y se está cambiando Con toda la ley La reforma del código civil Hace 10 años No, una cosa del código penal No, no, sí Pero el código penal También se marcha a reformas Cuando Me preguntaba esto Cuando Moca te habla De relación de fuerzas ¿Qué pensás? Me parece que hay Igual mucho margen Para ver con quién Uno se elige aliar Y me parece que uno No puede aliarse Con gobernadores Que reprimen A la ciudadanía No puede aliarse Con intendentes Que el propio Kirchner Denunciaba en su minuto uno Como abominables Digamos No puede hacer ese tipo de alianzas No debe hacerla Hay margen para No hacerlo Pero vos ves que el gobierno Toma medidas Y las toma Y no pasa nada Que no hay fuerzas Que se le oponen Y le hacen realmente Zancadillas Permanentemente Muy fuertes Pero obvio Que eso De eso se llama Democracia Es así Va a haber oposición Y va a haber crítica Y es muy importante Que la haya En todos los países No crítica Pero a ver Está bien Va a haber buena y mala fe Pero no nos olvidemos Que el gobierno Tiene mayoría ¿Qué ha hecho con la mayoría? ¿Por qué ha dictado La ley antiterrorista? Le pregunto a ustedes ¿Por qué se dictó La ley antiterrorista? Yo quiero decir algo Antes de la ley antiterrorista Yo quiero decir algo Antes de la ley antiterrorista Porque para mí es esencial Este tema de las alianzas Yo para ser un comentarista político No necesito hacer alianzas con nadie Para escribir artículos Para escribir ensayos Las alianzas me resultan Absolutamente indiferentes Para obtener el poder Hay que tener alianzas Alianzas tiene Evo Morales Con sectores que están A su derecha Y a su izquierda Alianzas tiene Dilma Rousseff Y el PT Tiene alianzas Con sectores liberales Lo mismo Correa Es decir No hay en la historia Ningún gobierno Que haya tenido alianzas Con sectores Porque para hablar de alianzas Hay que hablar de sectores distintos Si son sectores que piensan Y hacen lo mismo No son alianzas Y aquí se ha instalado Entonces yo lo que creo Es que el problema principal En la política Es el poder El poder Porque si no los derechos Y las catástrofes Y todas esas cuestiones Circulan Y si el poder No las contiene Circulan Entonces a mi me parece Que el mérito Del kirchnerismo Ha sido Partir del país real Kirchner ensayó El tema de la transversalidad Durante unos meses Y realmente Realmente No había ninguna base Política Para gobernar El país En base de una alianza Con jueces y con igual Si vos hubieras tenido La posibilidad De dar un consejo Infran El gobierno de Infran Acaba de matar A dos miembros De la comunidad QOM Vos vas y le haces un aplauso O vos vas y lo retas Dejas de hablarle O le dejas de mandar fondo Esa es una señal clarísima Eso es las alianzas Eso es lo que uno elige hacer O deja de hacer Sí, ahora Formosa Roberto O Salta O Jujuy No son lo que son ahora Desde que asumió Néstor Kirchner Lo que yo te puedo decir Es que los Blackier Los Fortabat Andan sueltos Vivos y coleando Y la novedad Con los grandes grupos Oligárquicos Y sus fuerzas policiales La novedad Es que hoy se investigan Es que hoy Los grupos de derechos humanos Empoderados por este gobierno Van a Jujuy Van a Jujuy Bloquean a Blackier Lo escrachan Y logran Lo que no se había logrado En ningún año De la democracia Que es Condenar La rama civil De la dictadura militar Y Blackier Y los asesinos De Formosa También La policía de Formosa También tiene elementos Que vienen de esa historia Digo ¿Ves cuál es la situación De los QOM? Digamos Por distintas razones Por los grupos En los que yo participo Hay vínculos Digamos Con esas comunidades La situación es igual O peor De la que era cuando Algunos sectores dicen Que es igual o peor Porque hay una fuerte Interna política Bueno, no hablamos De la ley del terrorismo Vamos Eso Vamos a hacer un poco Callan las tormentas Cada uno Carga con las sombras Y la luz Tras de los Tras de las sombras Dentro de las sombras De la luz Ver Flo' Tras de las sombras El terrorismo Tres Verso azu Tras Men En Ju Gracias.